Hemos llegado a los 50 años del grupo Los Carcas. Creo que es importante mostrar la gran labor de cada uno de los integrantes. Esto es un ranking personal de mi padre, Ulises Hermosa González, el gran poeta de los antes. Durante mi época universitaria, los viajes a mi facultad siempre iban acompañados de esta canción. De una manera poética revela la inocencia de la niñez y las ganas de regresar. Un regreso simbólico a nuestra tierra. La melancolía y la tristeza que envuelve a mi niña de mi tierra te lleva a los lugares más recónditos de Bolivia, donde ya está ella. Esa niña de ojos oscuros como la noche, ausentes pero vivo. Olvidada posiblemente, pero siempre tratando de alimentar de esperanza a su gente. En tus ojos puedo ver sueños, en tus ojos puedo ver alegrías y melancolía. En tus ojos puedo ver el futuro, en tus ojos puedo ver la eternidad. Esa niña de mi tierra, embriagado del perfume que nace de tu alma, risa súplima el tiempo, para hacerla reír. Enseñame a olvidar la triste soledad. La melodía de Zunchu Tiquitay transmite dulzura y belleza. Te envuelve y te lleva a un viaje al pasado. Y es que lo siento como folclore en su estado más puro. Y en los acordes de su charango y las melodías de sus vientos andinos, susuran las letras de un corazón poeta enamorado que dice, Dulce corazón, muchacha de ojos negros, ¿Dónde estás caminando que ya está amaneciendo? Ven a mí, Paloma, tanto esperarte en mi corazón llorar. Un poema hecho canción, quizás, interpretado por muchos artistas internacionales independientes. Y es que ésta envuelve bastante paz y armonía. ¿No me creen? Les invito a que la escuchen detenidamente. La ventana es un portal que te puede llevar a mundos inimaginables. Que te lleva a imaginar tu tierra desde una nación lejana. El contarle a tu pequeña hija lo hermoso que es tu país, aunque no te encuentres físicamente con ella. ¿Y por qué no a dedicárselo a un amor? La ventana puede adaptarse a muchas historias vividas por los personajes que rigen este mundo. Quiero hablarte de mi tierra, quiero Hablarte de ríos y sueños celestes Hablarte del viento y sus cantares El amor de las flores a la tierra mojada Déjame mirarte por esa ventana Un himno a nuestra identidad y a nuestras tradiciones. Huayayay es la metáfora a la humildad nacida de ver hacia la inconmensurable belleza de nuestra tierra y nuestras raíces. Es el grito guerrero de la mujer Aymara, que como se escucha en el coro, requiere una revolución de sentimientos de tristeza y de nostalgia. Huayayay es el himno de los Andes. Huayayay, Huayayay 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 Huayayay, Huayayay Huayayay Huayayay, Huayayay, Huayayay Huayayay, Huayayay, Huayayay Huayayay, Huayayay, Huayayay Huayayay, Huayayay, Huayayay Huayay Huayayu Huay, Huayay, Huayay Una autobiografía del gran poeta de los Andes y líder eterno del grupo Carcas. El árbol de mi destino es la sencillez hecha grandeza. Es el honor y la dignidad construida en vida. Es la despedida de un gigante que, supo tener siempre los pies en la tierra pero no por ello dejó de mirar a las estrellas eso es todo por ahora, si creen que me olvide de alguna canción o quieren una segunda parte pues hágamelo saber acá en la cajita de comentarios un gran saludo para todos ustedes, soy Ulises Hermosa Fernández nos vemos